Las fuerzas UTIES han presumido en sus redes sociales los restos de una aeronave estadounidense derribada tras el primer día de hostilidades en la región, en el que sin informarlo, al parecer la coalición liderada por los Estados Unidos efectivamente perdió sin informarlo una o más aeronaves militares en los cielos de la ciudad de Sanaa en Yemen. Gracias por ver el video. Las hostilidades entre la coalición liderada por los Estados Unidos y los rebeldes UTIES que controlan Yemen iniciaron a primera hora del 12 de enero de 2024, iniciando con una oleada de bombardeos con misiles Tomahawk lanzados desde el Mar Rojo, así como ataques con casas FA-18 Super Hornet embarcados, muy probablemente casas F-22 Raptor desplegados desde los Emiratos Árabes Unidos y de manera sorpresiva UAVs o aeronaves no tripuladas, muy probablemente para guiar los ataques y observar sus efectos en los blancos definidos. Sin embargo, finalmente se ha confirmado al menos el derribo de una de estas aeronaves, precisamente una aeronave no tripulada y los restos de la misma fueron presumidos por los UTIES en sus redes sociales, mostrando detalladamente los fragmentos que cayeron a tierra tras el derribo y nos hablan bastante del tipo de aeronave del que se trata. Y es que inicialmente los restos fueron inicialmente identificados por medios UTIES como restos de un caza de la coalición liderada por los Estados Unidos, sin embargo estos fragmentos que vemos en pantalla no coinciden en absoluto con ninguna clase de avión de combate, mucho menos con algo tan grande y complejo como un FA-18 Super Hornet o un F-22 Raptor, como los que debieron de haber participado en el ataque a la ciudad capital de Yemen. Y de hecho, si bien muchos aficionados trataron de identificar inicialmente estos restos como fragmentos de un caza F-22 Raptor, ciertamente no lo son. No se trata de un avión de combate, y más bien, estamos viendo los restos de un dron o un UAV propiamente dicho, que coincidirían con la descripción de un MQ-9 Reaper de fabricación estadounidense. Y es que de hecho resulta bastante interesante, pues el pasado 8 de noviembre de 2023, las fuerzas UTIs a su vez difundieron imágenes y videos que confirmaban el derribo precisamente de otro MQ-9 Reaper, más específicamente, imágenes térmicas que revelaban el derribo de esta aeronave no tripulada de fabricación estadounidense, tratándose de otro derribo confirmado. Asimismo, resulta interesante, porque este derribo del pasado mes de noviembre de 2023, en su momento, fue muy difícil de corroborar, pues los informes iniciales nos revelaban que los restos de la aeronave cayeron al mar y nunca fueron recuperados. Sin embargo, las imágenes térmicas nos confirmaban este derribo, y es por ello, que ya que los UTIs no tenían en su poder los restos del anterior derribo de MQ-9 Reaper, ahora podemos confirmar que este derribo de enero de 2024, es completamente legítimo, y la evidencia la estamos viendo. Y por supuesto, resultan bastante reveladores los restos del MQ-9 Reaper, con un derribo ya confirmado al 100%, pero ahora surge un gran problema para los UTIs, que también habían informado del derribo de un caza F-22 Raptor estadounidense sobre la capital de Yemen, la ciudad de Saná, pero nunca ofrecieron pruebas de ello. En un reporte anterior, ya habíamos explicado que la evidencia estaba pendiente. Este derribo aún se tenía que demostrar, pero hasta el momento, 24 horas después, sigue siendo un mero rumor, ya que no se ha podido verificar de ninguna manera, y solo existe en las declaraciones de oficiales, voceros y funcionarios UTIs, que de igual forma, tampoco han ofrecido ninguna prueba concluyente que nos convenza de que efectivamente lograron derribar un caza F-22 Raptor. Pero mientras el conflicto sigue escalando, solo nos queda preguntarnos qué otros incidentes ocurrirán, qué otros ataques veremos, y si el grupo de ataque del portaaviones estadounidense, USS Eisenhower y su escolta, seguirán siendo capaces de repeler los ataques de los UTIs, que cada día crecen en intensidad. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de la Comunicación Militar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!